¡Hola, buenas noches! Hola, buenas. ¿Qué tal, hermano? ¿Con quién tengo el gusto? Con Kevin. ¿Kevin? Sí. Gran nombre. Sí, ya sé. Tranquilo. No sé si aquí sea igual que en México. Sí. Ah, ¿que los Kevin son pito chico? No, no. No, que siempre te putean con Brian, Kevin. Sí. Que son... Ok. Es universal ese pedo, entonces. Qué orgullo para todos los Ryan y Kevin. Gracias. ¿Cuántos años tienes, Kevin? 25. 25 años. Eres muy joven, hermano. ¿Con quién vienes hoy? Con mi novia y un amigo. ¿Dónde está la novia? Ok. Te tengo que preguntar por ley, ¿verdad? ¿Y el amigo? Aquí a la parte. Ok. Y o sea, dijiste, mi amor, hagamos algo romántico. Ella se emocionó, se arregló. No, ¿a dónde vamos? Al show de Franco Escanilla. Puta madre. Y para rematar, iba a ir mi amigo con nosotros. ¿Por qué trajiste tercer llanta, Kevin? No, nomás porque somos fans. Ah, ok, ok. Los tres somos fans. Los tres son fans. Ah, muchísimas gracias. Todos, te acuerdas de venir. Qué chingón, hermano. ¿Cuánto llevan de novios? Este, ¿qué te... Tranquilos. A ver, a veces por los nervios... Es un micrófono y una cámara, se pone nervioso Kevin. Kevin, tranquilo. Estás en una zona segura. ¿Cómo se llama tu novia? Katherine. Katherine, ¿puedo hablar con ella? Sí, claro. Katherine. ¿Cómo está Katherine? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cuántos años llevan de novios? Ocho. ¿Ocho años? ¡Hue puta! ¿Cuántos? ¿25 años? ¿Desde los 16 son novios? No. No. ¿No llevan ocho años? No. No, seis son. ¿Seis? No, es más. A ver, acércate al micrófono, Katherine. Quiero... Espérate, espérate, espérate. Dos ilegales. Esto ya se puso cachetón. Katherine, ¿por qué tú dijiste ocho? Porque dos eran ilegales y los otros eran formales. ¿Dos años eran qué, perdón? O sea, dos años eran... Como novios. Como novios, pero no novios. Ajá. O sea, salían nada más. ¿Se besaban? Sí. Ya eran novios. ¿Intimaron en esos dos años? No, obviamente no. No eran novios entonces. Entonces, hasta cierto punto, Katherine, los dos tienen razón. Pero por alguna razón él cuenta a partir de hace seis años. ¿Qué pasó hace seis años que fortaleció la relación? Perdón, perdón. ¿Qué pasó hace seis años, Katherine? Pues, él me lo pidió. Él te pidió que fueran novios. ¿Dónde te lo pidió? En el colegio. ¿En el colegio? ¿Ahí estudiaban juntos? Sí. Ok. ¿Y cómo se acercó a ti? ¿Te llevó a un lugar aparte? ¿Delante de tus amigas? ¿Cómo fue? Cuéntame. No, me regaló rosas. Ah. ¿Cuántas? Un montón. Muchas. Un ramo de rosas. Rojas. Sí. Uf, ok. ¿Y luego? Me pidió que fueras su novia. Así nada más de huevos. Dijo, Katherine, ten estas rosas. ¿Quieres ser mi novia? ¿Así fue? Dos años trabajando ya. Dos años chambeando, bien hecho. Kevin. ¿Kevin lo haces? Puedo preguntarte, Katherine, ¿qué fue lo que más te gustó de Kevin? Su humor. ¿Su humor? Es muy gracioso. Sí. Uh, ok. ¿Te contaba chistes o te hacía observaciones? Siempre era gracioso cuando hablaba con él. ¿Qué te decía por él? Un ejemplo, si quieres. Esto siempre me hace reír. Tienen sus chistes locales, quiero pensar. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Gabi y yo, después de tantos años, tenemos nuestros chistes locales. Por ejemplo, un día fuimos a ver un show de comedia del maestro Héctor San Marino, y él en su chiste decía en un pedacito de una camioneta que no sabía si iba a pasar o no, decía, si paso, al cabo es chiste. Y Gabi y yo, durante los años, cuando de repente tenemos que salir por un asesoramiento, le digo, si paso, y me dice, al cabo es chiste. Y ese es un chiste local. Solo tiene sentido para nosotros dos. ¿Cuál es el de ustedes? Que no sea sexual, por favor. Que eso lo diga. Pásame a Kevin, por favor. Kevin. Sí, Kevin. Eres la esperanza, güey, de que siendo gracioso se consiguen viejas, güey. ¿Cómo le hiciste, Kevin? Pues, este, no sé, ella dice que soy chistoso, por algo será. Quizá me miraba que era payaso. ¿Cómo le haces para hacerle reír? La manera más sencilla para ti para hacerle reír, ¿cuál es? Pues, siempre, alguna estupidez que dice, que se hablan o no. ¿Qué dice ella? No. No, muy bien. Te dejo en paz, Kevin. Un fuerte aplauso, por favor, para Kevin y para Katherine. Gracias por hablar conmigo. Muchas gracias. Y, chiqui, se ven buen pedo los dos. Buenas noches. ¿Dónde estás? Buenas noches. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Con Sofía. ¡Sofía! ¡Ah, qué buena playera de Lobo López! Te mamaste. Perdóname. ¿Sabes qué es lo impresionante? ¿Cómo te llamas amiga de Lobo López? Alicia. Alicia. Te voy a contar algo bien cabrón. Ese diseño lo hizo mi gente. Y esas playeras nunca salieron a la venta. Lo sé. Me costó mucho. Solo dos personas teníamos, mi papá y yo. Y bueno, ¿y tú? Lo siento. Espero que te vaya mejor que mi papá. Yo también. Qué malvada eres por decirme eso. No, pero bueno. ¿De dónde conoces a Sofía? Uf, ok. Ella es hermana de mi amiga. Ok. ¿Por qué hiciste esa pausa tan... Como con miedo? Porque la historia de cómo las conocí es un poquito complicada. Por cierto, mi hermano te manda saludos. Ok. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Ricardo. Pero se culió porque no quería pagar. Pues muy pinche saludador, pero no quiere comprar el boleto, el pinche culo. Bueno, ¿cómo se conocieron tú, Sofía, y la hermana de Sofía? Ok. ¿Cómo se llama? ¿Tú? ¿Cómo estás? ¿Yo? ¿Tu nombre? Sí. Alicia. Alicia. Alicia, Sofía y... Andrea. Andrea, Alicia, Sofía. Ok. No. Andrea, Sofía, Alicia. Andrea. Las tres son Alicia. Vámonos. Estoy batallando, chinga. Alicia, ¿dónde conociste a Andrea? En otro país, que no es El Salvador. Estábamos... Momento. Bueno, hay más de 280 que no son en El Salvador. Estábamos en Guatemala. Yo estudio en Guatemala. Tú estudias en Guatemala. ¿Qué estudias allá? Medicina. Medicina. Allá hay otros dos guatemaltecos. Son de Guatemala porque mañana voy para allá. Bueno, estudias medicina en Guatemala. Sí. En la UDG, Universidad de Guatemala. Sí, en San Carlos. San Carlos. Alicia, ¿dónde estás? Es que se apagó el foco, perdón. ¿Cómo se llama la universidad? San Carlos. San Carlos. San Carlos de Guatemala. Estudias medicina. Sí. ¿Tronco común o ya estás en especialidad? No, en lo común. Ok. Intentando salir. ¿En qué te gustaría especializarte? Cirugía plástica. Ok. Sí lo logro, pero... ¿Hay dinero? Ojalá. Ojalá que sí, Alicia. Sí se llega. Bueno, sí logro. Bueno, y estudiando medicina... Bueno. ¿Conociste a Andrea? Sí. Ok. El problema es que como extranjeros, nuestra forma de inscribirnos es completamente distinta al del guatemalteco común. Ok. Entonces, nosotros para inscribirnos tenemos que llegar en unos días físicos y literal hacer colas, pagar en banco, salir corriendo del banco a la ventanilla, de la ventanilla a otra ventanilla. Ok. Y, pues, como es una universidad pública, nosotros lidiamos con secretarias. Ok. Entonces, adivinarles... ¡Sí, cierto! Dice el otro. Yo trabajo de secretaria. Espérate, güey. Muy buena onda, ya una vez que las conoces, pero sin conocerlas es un poquito difícil porque no se sabe todo el proceso. Ok. Entonces, Andrea estaba ayudando a inscribir a alguien o a otro salvadoreño. ¿Dile a quién? A su exnovio. A su exnovio de Andrea. Sí. O sea, espérame, Andrea, le ayudaste a entrar a la universidad y el muy hijoputa te dejó. Ahorita quiero escuchar eso. Seguimos contigo, Alí. Seguimos contigo, Andrea. Le está ayudando a su exnovio. Oye, soy salvadoreño, ayúdame. Sí. Y ella le ayudó porque buena onda, ¿verdad? Ajá, como todo el proceso es físico, alguien tenía que ir físicamente con sus documentos y presentarlos. Perdóname mi ignorancia, pero ¿cómo es la parte no física? En línea. Como la gente normal, ahora en día. Ok, a los guatemaltecos se les permite en línea y a los extranjeros tienen que ir en persona. En persona, correcto. Ok, ya entendí. Vamos bien. O sea, tenemos activado un correo electrónico, pero nunca responden con un correo electrónico público. Entonces, les falta alguien de un call center. Correcto. Ahí hay mercado, Rebeca, hay mercado. Ajá, y luego. Entonces, Andrea estaba perdida porque el día que teníamos que inscribirnos decidieron cerrar la universidad y tomarla. ¿Quién la huelga? Entonces, personas de la universidad decidieron tomar la universidad. ¿Una huelga? Una huelga, correcto. Entonces, cerraron y ella estaba perdida y no sabía qué hacer. Entonces, nuestro conocido en común me escribió a mí para que yo la ayudara. ¿El ex novio de Andrea? Correcto. Entonces, cuando vimos que estaba cerrado y pensamos que no íbamos a poder inscribirnos, decidimos ir a llorar nuestras penas a un Applebee's. Entonces, sí. Raro lugar para ir a empedarse, pero bueno. Pero funcionó. Y terminamos llevándonos muy bien y nos hicimos amigas y vimos que salieron los boletos para Franco y dijimos, ok, si la amistad llega hasta la fecha que toca tu show. ¿Hace cuánto fue esto? Funcionó. En junio, enero. Enero nos conocimos, pero en junio o mayo compramos las entradas. Ok. Y la amistad sigue. Y la amistad sigue. O eso creo. A ver, Sofía y Andrea, en mi pueblo tenemos una expresión para lo que acaba de pasar. No fue pedo, pero olió. ¿Por qué Alicia dice, pues eso creo? Que responda Andrea. Ah. Uh, Andrea, dice Sofía, que chingas a tu madre. Nada, no es cierto. Andrea, ¿por qué? No tengo idea, la agarro la come mierda. ¿Pues cómo? La agarro la come mierda ahorita. ¿Cómo? ¿A quién mandó a comer mierda? No entendí. ¿A mí o Alicia? Andrea, yo estoy entrenado, güey, no. No te hagas esto, güey. A ver, Alicia. Pásame, Alicia, pásame, Alicia. Alicia, dice Andrea que qué pedo que se la pelas. Así dijo. La escuché. Palabras textuales. Sí, la escuché. ¿Por qué está esta disputa? Venga, venga, venga. A ver, Sofía, explícame. A ver, tranquilos todos. Sofía. Por el exnovio. Ok. Aclaro yo. No, no, no. No, no, no. Hagamos esto bien. Alicia. Sí. ¿Estuviste en contacto con el exnovio de Andrea? Es que nos llevamos muy bien. Somos amigos, vamos a la misma universidad, nos conocemos. ¿Cómo que se llevaron muy bien? Pues, vamos a la misma universidad, sufrimos juntos, pero solo... Tranquilo, soy amiga del... Espérame, 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 tranquilo. No escucho, espérame. Yo estoy igual, déjenme ir el chiste. A ver, Alicia, eres compañera del exnovio de Andrea. Correcto. Andrea no estudia en la Facultad de Medicina. No. Ella solo fue ese día a ayudarle a su exnovio. Correcto. Ok, voy entendiendo bien. Alicia, ¿tú sabes la razón por la que cortaron a Andrea y el exnovio? No. No. Pásale el micrófono, Andrea. Oh, soy chismoso, güey. O sea, si pudieran todos ustedes sentir mi pezón derecho en este momento. Está que ya se quieren meter a estudiar Medicina, mi pezón derecho. Andrea. ¿Qué mandan? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama el difunto? Sí, sí, sabe que es él. Digamos su nombre. Obviamente sabe que es él, pero puta, ¿para qué darle tanto protagonismo? Mira, si algo nos enseñó Hermione en Harry Potter es que no decirle las cosas por su nombre es hacerlas más grandes de lo que son. ¿Cómo se llama el difunto? Manuel. Manuel, típico nombre de hijo de puta. Manuel y tú, ¿cuánto llevaban de novios? No sé, como tres años creo. Como tres años, ok, ok, ok. ¿Y por qué terminó la relación? Me la voy a reservar, pero yo lo mandé al carajo. ¿Tú lo mandaste al carajo? Ok, mírame a los ojos, Andrea. Ok, sospechabas que andaba de puto. No sospechabas, estabas segura. Ok, ¿cómo le dicen aquí? ¿Te fue infiel? ¿Cómo se dice? Te dio baje. Te dio baje. Fíjate, en mi pueblo se usa esa misma frase, pero por ejemplo, si yo ando con alguien, con Gaby, vamos a poner, y alguien más sale con ella, él me dio baje a mí. O sea, me bajó a la novia, así se dice allá. Aquí dar baje es poner los cuernos. Ah, ok, ok. Poner los cachos, dijeron, en otros lados. Infiel, hijo de puta. ¿Algo más? ¿Con quién? ¿Cómo se llamaba la hija de puta esta? Ah, no sé, sí no sé. Claro que sabes, Andrea. Claro que sabes. Le juro que no. ¡Claro que sabes! ¡Claro que sabes! Recomiendo preguntar, ahorita que vaya a su show en Guatemala, quizás ella sale a hablar. Porque lo hizo consciente. O sea, con la que te dieron baje, ¿va a ir a mi show en Guatemala? ¿La voy a buscar? Necesito foto, nombre, y el Instagram para escribirle de que, ¡Ey! ¡Fuiste ganadora de un meet and green! Y, 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 y vas a Guatemala, güey. Y en el meet and green sale esto así una foto. ¡Tarán, hija de puta! ¿Jalas o qué? ¡Jalas! ¡Oh, se arma, güey! ¡A huevo! Yo pago el camión, chingue su madre. Ok. No, la verdad es que de una situación horrible ha salido una bonita amistad, diría. Alicia, tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿Tú la conoces? No. O sea, ya no anda con, con Manuel. No, 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 nada que ver. Yo me retiré de esa situación porque no tenía nada que ver. Pero sigues en contacto con Manuel. Pero como amiga fiel, tenía curiosidades. Ok, ok, ok. Ajá. Entonces hay varias formas en las que uno puede averiguar cómo se llama la persona. Ok, ¿cuáles fueron las formas que usaste? Venga, Alicia, dime, güey, ya ves cómo ando. Así que, compas, ya me están callando. Oh, Andrea, ¿esto te está produciendo incomodidad? No, dele, jale, no importa. Que se joda. Ok, venga. Sofía está incómoda. ¿Por qué, Sofía? No, no, no. Iba a decir que todas colaboramos para stalkear. A la vieja esta. ¿Y siguen juntos? No sé, siguen juntos. No. ¿Tú estás viendo a Manuel en la escuela? No, porque estamos en línea. Pero lo tengo en redes sociales. ¿Estoy en medicina en línea? No. Un momento. ¿Qué miedo cuando se gradúa esa generación de doctores? Me va a operar por Zoom, hijo de puta. Los primeros tres años están en línea, el otro año ya a partir... Ah, bueno, un año practican. Otros tres. Ah, ah, ah. La mitad de la carrera prácticamente, lo teórico está en línea, y lo práctico está práctico. Ok, ok, ok. Voy a, como quiera voy a estar al pendiente de la Universidad de Guatemala, ¿eh? San Carlos, ¿cómo se llama? Sí, son buenos, son muy, muy buenos. Son muy snops, sí están en línea, son buenísimos. No, no, son... No imagino, doctor, me va a operar. No, es que ese día se me cayó la internet. Ok, entonces tú chateas con Manuel. Vía Instagram. Hola. Y él te ha contado, has visto su Instagram y no hay fotos con la puta esta. No, no. Yo estoy del lado de ustedes, muchachos, por eso me cae mal la otra culera. Es que ese es el lado de Andrea, pero del lado de Manuel también tenemos a una persona que está muy, con un corazón roto y que le dolió también la ruptura. Cuéntanos. Tú estás, tú eres Tim Emanuel, ya, tú eres Tim Manuel, ¿no? No, 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 yo soy Tim Switzerland, o sea, en medio, sin meterme en nada. Fíjate, en mi pueblo le decimos Suiza, a esa madre. Ok, tú estás neutral. Sí, yo estoy neutral. ¿Por qué? Porque él va a mi universidad, es un buen amigo y Andrea también es una buena amiga y mi relación, o sea, mi amistad fue aparte. Alicia, yo te creo. Todos ellos no. Yo sé. Pero, te voy a decir algo, Alicia, y me voy a meter porque soy metiche de la madre, ¿ok? Vamos a seguir de cerca este caso. Correcto. Vamos a ir todos, todos vamos a ir a Guatemala, el viernes. Vamos todos en marcha, son como 12 horas caminando de que Guatemala. Pero, ¿me permites mi opinión de ignorante totalmente? Correcto. Ok. Mi opinión. Y esto me lo explicó una mujer, fíjate. Cuando, esto me lo explicó mi esposa. Cuando yo te diga, esta persona es el enemigo, es el enemigo y se chingó. No quiero que analices, si tengo razón, si la otra persona tiene razón, yo te necesito en mi esquina. Esa fue la frase que usó y me tocó el corazón. Y cuando mi esposa me dice, de un día llega a la casa y si un día me dice, que chinga su madre, nuestro hijo Rodrigo, yo digo, jalo. O sea, porque traigo en la playera, ¿ok? Y yo creo que por eso, Andrea, hay un pedacito de su corazón que está roto, Alicia. Hay un pedacito que dice, Alicia, cuando estés delante de mí, di que Manuel es un hijo de puta. Que ya decida, ¿qué equipo? Que decida. Wow, 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 wow. Que ya decía, ¿qué? Ella quiere que diga, ¿de qué lado está? Que ya decida. ¿De qué lado está? ¿De Andrea o de Manuel? Alicia, ¿a qué equipo le vas? ¿A quién le vas, Alicia? A ti, Franco. Ponte el aplauso para Alicia, Sofía y Andrea con Chetumal.